Hola mi gente linda, vamos a limpiar el área donde vamos a estar lavando nuestro pollo echamos un poquito de agua, el brillo ya tiene un poquito de acción, como ustedes pueden observar aquí tallamos el área para mantener el área limpiecita aquí como ustedes pueden observar, tallamos, tallamos y así quedó sacamos el pollo de la funda, o sea de la bolsa y lo cortamos en piezas pequeñas, a mi no me gustan las piezas grandes entonces le quitamos la pluma y toda la suciedad, la sanguaza que tenga el pollo con agua normal de la llave, le botamos esa agua, ahora ustedes seguimos quitando un poquito de plumas y ahora le vamos a echar agua calientita limón y su limoncito así y le echamos lo que es el vinagre seguimos lavando, lo dejamos unos minutos en esta agua caliente, la botamos y así quedó ahora le echamos zumo de limón, el jugo de limón aquí está el sazón que le vamos a echar, sazón mágico si le interesa me lo dejan en los comentarios para dejarles saber que ingredientes contiene el sazón aquí también tenemos lo que es el ajo molido ya no tienen que estar batallando, que estar majando, picando vegetales, nada de eso aquí está todo listo y no se daña, aquí le echamos lo que es la paprika paprika en polvo y cúrcuma en polvo su pimienta, la pimienta la que pica eso, a tu gusto, recuerda que estoy preparando el pollo a mi gusto aquí le echamos jengibre en polvo que le da un toque sensacional movemos, movemos y ahora lo tapamos y lo dejamos unos minutos 45 o una hora mientras más tiempo, mucho más rico se pone porque se impregnan los sabores echamos un poquito de azúcar cuando caramelice, así va quedando olviden, recuerden obviar lo que es el envase donde estoy cocinando el pollo porque me olvidé que iba a cocinar un poco más y quedó un poquito pequeño pero no importa, lo importante es que va a quedar rico y dejamos el hígado de último entonces si esto pueden observar, miren van cogiendo colorcito no lo tapamos completo, como ustedes pueden ver pelamos los guineos y estos son de los guineos roatán o sea, aquí le llaman plátano plátano roatán, maduro pero estos son verdes así va quedando, le echamos un poquito de vinagre para eliminar un poco la mancha y no se pongan frito así, miren así lo dejamos unos minutos y miren el pollo como va quedando uuuh, que rico, sabroso oye, que rico mami a todos los quiero, capullo así que, ya ustedes pueden observar olvídense a este punto si es importante el caldo de pollo le echamos un poquito de sal no importa en el momento que se lo echen lo importante es que siempre, que no se lo olviden y así va quedando los guineos un poquito de sal echamos un poquito de agua para que no queden como manchoso por dentro como medio crudo y lo dejamos unos 5 minutos ya casi estamos comiendo señores así quedó, miren riquísimo miren el pollo se va cocinando con su propio juguito y su propio aceite ahora echamos el hígado del pollo le exercemos un poquito de agua no lo llenamos de agua así todo el tiempo le vamos a echar esa cantidad de agua cuando usted lo vea seco le vamos a echar ese chín de agua y así va quedando miren, miren, miren wow, que rico señores miren, miren, miren este miren este caldito esta salsita que va que va obteniendo miren, 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 miren que juguito, miren, miren sabrosito rico y delicioso ahora vamos a comer nuestro pollito uno para ti uno para mí uno para mí también claro que sí la salsita no puede faltar óyete no te atento a todo lo que yo te diga coopera por favor así, miren ahora le vamos a poner lo que son los guineitos verde se llaman guineos verde en República Dominicana así, miren entonces ahora lo salsiamos le damos una salsa de pollo salsita salsiame, mami oye, mami salsiame miren, así quedó miren eso es uno de los manjares wow chau ¡Gracias!